Fijan fecha para el inicio del juicio por la muerte de Débora Pérez Volpín La periodista y legisladora porteña falleció el 6 de febrero de 2018. Uno de los dos procesados, el endoscopista Diego Vialolenquier, solicitó una aprobación para evitar esa instancia judicial. A más de un año de la muerte de la Débora Pérez Volpín, se determinó la fecha para que comience el próximo 10 de junio. . En tanto que el máximo tribunal penal, la Cámara de Casación, deberá definir si hace lugar al pedido de uno de los procesados, el endoscopista Diego Vialolenquier, de evitar sentarse en el banquillo y darle una aprobación. . La periodista y legisladora porteña murió el 6 de febrero de 2018 en el sanatorio La Trinidad de Palermo mientras le realizaban una endoscopía. . Estudio que le habían ordenado hacer después de que se presentara en el sanatorio por sufrir un dolor abdominal. . Por esta causa fueron procesados por homicidio culposo los médicos que intervinieron, Vialolenquier y la anestesista Nélida de la Puente, que serán juzgados por la muerte de Débora. . El 19 de septiembre de 2018 el juez Carlos Bruniart cerró la instrucción y dispuso juzgar por homicidio culposo en grado de coautores a Vialolenquier y a Puente. . Al primero lo culpó de provocar la lesión por la que murió Débora, a partir de las conclusiones obtenidas del cuerpo médico forense. . . La periodista y legisladora porteña falleció el 6 de febrero de 2018. . . Uno de los dos procesados, el endoscopista Diego Vialolenquier, solicitó una aprobación para evitar esa instancia judicial. . . . A más de un año de la muerte de la Débora Pérez Volpín, se determinó la fecha para que comience el próximo 10 de junio. . 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 Estudio que le habían ordenado hacer después de que se presentara en el sanatorio por sufrir un dolor abdominal. . 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